Vemos al Facundo, Mario Uribar, el que acaba de entrar, de ingresar al programa, y Ariane. Acá se pone complicada la cosa. ¡Tres, tres, dos, uno más! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos con todos! ¡Eso es eso, Bolu! ¡Ya empezamos! ¡Somos los guerreros! ¡Llevamos con aquí! ¡Vamos con todos! ¡Luciana! 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 ¡Póngalo bien, póngalo bien! ¡Suuu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suuu! Vamos, Ignacio... ¡Bien! ¡Rápido, dos pies! Eso, 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 eso... ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Rápido! ¡Vamos, batricio! Póngalo bien, formalo bien, firmalo bien! ¡Cómata, bien, bien! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Apúrese, Karen! ¡Sube rápido! ¡Vamos, Karen! ¡Bien, Karen! ¡Bien, Karen! ¡Bien, Karen! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡A clave, sale! ¡Vamos, sale! ¡Bien, Ale! ¡Venga! Así te quiero ver. ¡Cole! ¡Venga, Venma Igordia! Colóquelo en su sitio. ¡Vamos, Geno! ¡Vamos, Geno! ¡Vamos, Geno! ¡Vamos, Geno! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos Rocha! ¡Vamos, Conor! ¡Vamos Rocha! ¡Rápido, Conor! Con el rucho. Con el súper rucho. Qué bonita, qué rica. ¡Vamos, te creo! ¡Vamos, súper Hugo! ¡Vamos, súper Hugo! ¡Vamos, súper Hugo! ¡Vamos, súper Hugo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, combate! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos con todo! ¡Aprovechen esto! ¡Aprovechen esto! ¡Vamos, Inacio! ¡Vamos, Capitán! ¡Vamos, Capitán! ¡Coprana! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Diosas! 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 ¡Vamos, Colócalo bien! ¡Colócalo bien! ¡Apúrese! ¡Ponese! ¡El Mapuch! ¡Gala, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Por los colegios, Maduro! ¡Colócalo bien! ¡Vamos, אבל! ¡Cuidame! ¡Vamos! ¡Vamos, basics uma forma! Sigue, sigue Hugo, sigue. Sigue, vamos, vamos. Comiga, 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 comiga. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Ahora, en el pecho! ¡Sigue, sigue! ¿Qué pasa si te ha dicho? ¡Nada está dicho! ¡Nada! ¡Vamos, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cuidado, cuido, chicas! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ese es su mejor equipo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Lla misma es su mejor equipo! ¡Rápido, cariño! ¡Vamos, Cariño! ¡Ese es rucha! ¡Lucha! ¡Rápido, Cariño! ¡Bamos con eso! ¡Vamos! ¡Por living! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Colo bien! ¡Uno bien! ¡Fono bien! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ahora! ¡Sigue! 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 ¡Esta es la oportunidad! ¡Esta es la oportunidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azac Miller! Nadie le ha dicho Bien, bien, bien Vamos Ale Igualito Ale Igualito Ale La nefiusa La nefiusa La nefiusa Quiero todo Vamos Israel Hasta el final Israel Hasta el final Vamos Israel Sube, sube, sube Tóca la calma Dios mío, ¿qué va a pasar? Vemos al Facundo, Mario Uribar, que acaba de entrar, de ingresar al programa, y Arián. Acá se pone complicada la cosa. El equipo de los guerreros tiene un gran beneficio. Un beneficio de nivel superior. Mr. G, jugamos al beneficio del equipo Bacadón. El jugador de nivel superior, de los guerreros, porque este es el momento de elegir a ese jugador de nivel superior. Los guerreros, gracias a Sanzo, ellos. Podrán elegir a ese jugador de nivel superior. A ver, a ver, vamos a ver, lo que he entendido es que los guerreros tenemos que elegir entre ellos tres. Entre Arián, entre Mario y entre Facundo. Eso es, ok, voy con mis guerreros a pegar. Se reúne Joana con los guerreros para definir quién es el jugador de nivel superior. Los guerreros deberán elegir al jugador de nivel superior, gracias a Sanzo. Ahora, para que quede claro entonces y entenderlo bien, Mr. G, se están poniendo de acuerdo los guerreros para elegir entre Arián, Mario y Facundo a su siguiente competidor. Aquí están todos abrazados, cruzan ideas, está Arián, está Mario y Libar, este es el beneficio, Samsung, está Facundo. Complicada situación también, ¿eh? Entre ellos tres, entra la elección. Complicada situación. Los guerreros, llegó el momento, por favor, señorita Joana. Llegó el momento, entonces, llegó el momento de elegir. Los guerreros elijan a su competidor. Señorita Joana. Señor tribunal. Usted tiene que enrobar al competidor de nivel superior. Perfecto, no hay ningún problema. Nuestro competidor de nivel superior, escogido por los guerreros, es... ¡Ariad! Ariad! Ariad es el competidor de nivel superior, gracias a Samso, por habernos dado esta oportunidad para elegir. a este atleta espectacular que además nos ha traído una medalla de plato. Además, además. Muy bien, Arián. Vamos por tu uniforme, Arián. Va a colocarse su uniforme, Arián León. Ahora, mientras él se coloca el uniforme, imagínense que los guerreros están más que contentos. Acá comienza o continúa la incertidumbre por saber qué es lo que va a pasar con Mario, con Facundo y con el nuevo ingreso. Gracias por ver el video.